Hay dos caminos dentro de la música, el que avanza solo y pierde, lo pierden de vista lo demás, y el que avanza con todos. Es muy difícil todo porque la labor de un creador siempre quiere estar muy adelante de los otros. Pero como yo soy cantante, no soy creadora, entonces empecé a cantar Ya te estás poniendo viejo, pobre corazón Y empecé a cantar los temas de los compositores de fama en ese momento, y cantaba la nueva cancionera. Fue en los bailes de la vida o en un bar a cambio de pan Que mucha gente buena hizo pie en la profesión De tocar un instrumento de cantar Sin importarle si el que pagó quiere oír Fue así Cantar era buscar el camino que lleva hasta el sol Tengo conmigo el recuerdo de lo que yo era Para cantar nada, para cantar nada era lejos, era feliz Hasta subir los sueños en la caja de un camión, era así Con la ropa enlodada y el alma repleta de amor Todo artista debe ir donde el pueblo está Si fue así, así será Cantando resucito y no me canso de vivir ni de cantar La, 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 la,... La-la-la-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la. ¿Lo más grande que tenemos? Cante, es Gante y en Mercedes.